Ahorita nos encontramos en esta terraza, en la parte frontal, donde tenemos camastos para tomar el sol, varias terracitas, salitas, donde nuestros huéspedes suben a platicar, charlar, ahora sí que a tomar un traguito, una copa, cocinar y comer lo que cocina. Ahora sí que puedes conocer gente de todas las nacionalidades y estas son varias de las terrazas que tenemos, donde siempre hay gente aquí alrededor. Ahorita un poco el tiempo no nos deja, pues ahora sí que estar en el exterior, porque está un poco nublado, pero pues estas son partes de las áreas que ofrecemos a nuestros clientes. No, pero aparte, bueno, cada rincón, como bien lo habíamos dicho, entrega como que una espiritualidad, un sentido diferente, dependiendo de la personalidad o como huésped, aquella persona que venga y dependiendo de su estado de ánimo, pues se encuentra un rincón afable para cubrirse en confort y descanso, ¿no? Sí, así es, tenemos pues el área de las hamacas, el son de las camas, ahora sí que el área de la cocina, ahora sí que pues tenemos de todo tipo, ¿no?, de huéspedes. Unos tal vez son un poco más pues ermitaños, por así decirlo, y se ponen en la hamaca solitos a leer o a platicar, y otros sí pues que les encanta platicar y conocer, y acá pues ahora sí que como las Naciones Unidas hay de todas las nacionalidades. Y hacemos muchas amistades aquí, nosotros estamos caminando directamente hacia las hamacas, porque queremos besmecernos un rato, y también queremos que Deiner nos comente una sorpresa que tiene absolutamente para todos ustedes, de una apertura pronta en... Sí, así es, muchas gracias, estamos por abrir, ya si Dios quiere, en una semana, no más 15 días, el nuevo bebé del hostelito, por así decirlo, hostelito Chetumal, gracias a Dios la empresa ha crecido, ya somos una franquicia con este nombre, y ahora estamos pues invitando a todos ustedes que nos conozcan en Chetumal, estamos ubicados en una zona comercial, en la avenida Héroes, ¿qué puedo decir? ¡Oh, claro! Y estamos, perfecto, y estamos ubicados en la avenida Héroes, a una cuadra de El Malecón, donde pues ya se abrió ahorita el mercado para San Pedro, ¿no?, la isla de Belice, y este, pues los esperamos, este ya cuenta con la alberca, cocina, habitaciones privadas, y un dormitorio con aire acondicionado, al cual, este también ya le vamos a poner aire acondicionado. Pero aparte, allá vamos a estar enfrente del mar, ¿no?, Deiner, Deiner, te invito a que te sientes en una hamaca, no la quieras compartir conmigo, porque esto es para mí solita. Tú cuéntame acerca de, bueno, me habías contado que está, ay, señor productor, lo siento, pero, ay, permíteme, Deiner, que es tu culpa por hacer este lugar tan cómodo, y yo quiero entrar con el tacón, lo siento, pero el glamour hasta el final es lo último que muere. Y ahora sí, acércate, mécete bien, y dime, ¿cómo es que deseaste abrir esa franquicia ya muy cerca y también en un lugar que haya mar? Claro, en ahorita, pues... Háblame hacia ti, por favor. Sí. Bueno, el de Chetumal es una bahía, el de mar es en Mahahual, ese es un proyecto a mediano plazo, yo creo que si Dios quiere nos da la oportunidad de seguir con todos ustedes, la empresa Hostelito sigue creciendo, es una empresa familiar, y estamos por abrir el de Mahahual, si Dios quiere, en tres años, sería Hostelito Boutique, pero ahorita el de la próxima apertura es Chetumal, el cual, pues, estamos a una cuadra dos de la bahía de Chetumal, donde ahora sí que, pues, los invitamos a que se den la vuelta y conozcan todos nuestros servicios. ¡Guau, qué rico! Oye, yo tengo un reclamo, yo en Mérida tengo mucha familia y siempre invito a muchos amigos, ¿cuándo se abre en Mérida ese Hostelito? Pues, ya que lo dices, sería una buena opción, habría que pensarlo y tenerlo en cuenta. Claro que sí, por favor, porque ahí todos los yucatercos queremos nuestro Hostelito Hotel Hostal. Estaría muy padre, hay que pensarlo. Bueno, pues, no se lo pueden perder, ya todo está dicho, si usted no viene es precisamente porque no quiere, o porque sabe perderse de lo bueno, pero aquí en Hostelito Hotel Hostal, no solamente encontrará una familia, amistades, descanso, confort, sino que también tendrán ustedes un apoyo en todas sus vacaciones y un cuidado particular, cual si ustedes contrataran, no nos quedamos muy atrás de los artistas, ¿no?, y los políticos, podríamos decir, cual si ustedes tuvieran su guardaespaldas. Cada uno de los que están aquí trabajando, de los personajes que cuidan de todos nosotros, son como un guardaespaldas, están a la orden del día, sobre todo, le tienen amor al Hostelito y cariño, y les encanta vivir en la isla de Cozumel, así que qué mejor lugar no pueden tener. Nosotros nos despedimos. Deiner, algo que quieras decir, recordar las redes sociales, que eso es algo muy importante. Yo ya estoy a punto de sacar mi zapato, ya se me está olvidando la entrevista, déjenme acomodo. En sí, pues tenemos la página de Facebook, Hostel Cozumel, y la página web, www.hostelcozumel.com, y el teléfono es 86-981-57, y ahora sí que pues estamos para servirles y a sus órdenes, y nos diera mucho, mucho gusto conocerlos y personalmente poder brindar un servicio como el que ustedes se merecen. Y yo ya soy consentida de Hostelito, qué envidia, sí, ténganme envidia, qué me importa. Y aparte, soy amiga de Deiner, de Omar, de Ulises, y de todos los que vieron que entrevistamos, ahí en unos dormitorios mixtos, muy padres, otro ambiente. Están invitados, ya dejen de pensarlo, y vengan, vengan, porque la isla de Cozumel es un paraíso, y el Hostelito es su castillo, así que vengan. ¡Gracias!